Yo pelota, pelota, pelota y nosotros orgullosos de tenerte ahí. No, a ver, es que no todo puede ser pelota tampoco, ¿no? No, no, claro que no. Y más, más que la gente te echa mucho de menos. Qué bueno, gracias José Alberto. Óyeme José Alberto, ¿qué va a estar pasando? Yo primero me gustaría mandarle un abrazo y mis condolencias a todos los familiares y amigos de esos héroes que nos han marcado profundamente por lo sucedido en Matanza. Sí. Pero no solamente a familiares y amigos, yo creo que a todos los bomberos mandarle, porque el dolor es inmenso. A todos los que tuvieron que ver con esta acción allá en Matanzas, que son muchísimos. La familia de bomberos. Incluso fíjate, a veces solamente hablamos de los bomberos, pero es que ahí se insertaron también trabajadores de acueductos, recursos hidráulicos, los compañeros del MININ, de las Fuerzas Armadas, en fin. A todos los que tuvieron que ver con estas acciones allá en Matanza. Incluso estuve viendo en las redes sociales que tú también te sumaste como nada al aporte para resarcir los daños en Matanzas. ¿Cómo lo hiciste? A ver, en primer lugar, lo que lleva a eso, la necesidad de aportar, de estar cerca, el hecho en sí. Y en segundo lugar, era estar ahí también, algún llamado de un amigo. Arnaldo y yo tenemos excelente relación de trabajo y hemos logrado una empatía extraordinaria. Nos comunicamos mucho. De hecho, yo lo traje a Granma una vez, hace poco. Y cuando yo lo veo a él liderando este hermoso gesto, lo llamo. Le digo, quiero estar. Y me dijo, hermano, bienvenido, bienvenido a todo. Y nada, hice mi... Tu aporte para ayudar a los daños, a resarcir los daños en Matanzas. Bueno, ¿qué va a estar pasando, José Alberto, con la guaguandunga en los próximos días? Mira, la guaguandunga es la inmediatez. La guaguandunga es el sabor que llega en ruedas. Al barrio. Y que no tiene que esperar por nadie. Eso es, conéctate y ya está sonando. Vamos a estar el 16, es decir, vamos a estar en la calle 16 de Rosaloballamese mañana. Mañana, sí. Apoyando esta fiesta gigante que va a haber de verano en nuestra ciudad. Luego vamos a estar el domingo en el country. ¿Este domingo? Sí, sí, sí. Atención, el country. Ya desde las 7 de la noche va a estar la guaguandunga allí. Desde las 7 de la noche y hasta las 1 o 2 de la mañana. Aportando su buena música. Porque la guaguandunga, he dicho de esta manera, ¿qué pasa con la guaguandunga? Que es una discoteca. ¿Móvil? Móvil. Pero una discoteca con un sonido fuerte, potente, de calidad. Estamos hablando de más de 15 kilos de potencia de audio. Y estamos hablando de luces que llevan un rango de 500 metros aproximadamente de luz. Y la gente puede disfrutar de un láser, de un par 64. Y la gente disfruta eso con una música cubana, con una música actual de lo que está pasando. Ahora, ya el día 27 vamos a estar en Los Canelles. Es decir, que yo, eso va a estar muy pegadito a mi casa. Pero estoy convocando a todos, a vaquitos, a todos por ahí, porque vamos a hacer una gran fiesta, una disco, el día 27 en Los Canelles. Pero atención, mañana, en la 16 de Rosa la Vallamesa y el domingo. Pasado mañana, el domingo, van a estar en El Contre. Allí en la parte de la tienda, allí donde se hacen. Y atención Rosa la Vallamesa, porque hay una deuda de José Alberto con Rosa la Vallamesa también. Mira, en la calle 37 de Rosa la Vallamesa. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que, yo le estuve explicando porque la guaguandunga se debe a una programación de ajustes que hacen los especialistas del verano. Pero no todo tiene que ser una programación. No todo tiene que ser. Se rompe la formalidad. Claro, ni que todo tiene que ir a través de un pago que se haga. No, no, no. Hay cosas que salen del corazón. Yo estaba pelándome allí, en casa de Fululu, donde yo me pelo, y apareció una señora, una señora mayor, con unos muchachitos de, no sé, diría que 10 o 11 años, a decirme por qué yo no llevaba a la guaguandunga allí. Y la vas a llevar. Y la voy a llevar. Cuando tengamos la fecha, lo anunciamos aquí en la revista Frecuencia 2. Y la voy a llevar, la voy a llevar. El saludo para, ¿cómo es? Fululo. Fululo, el pelé. Ya, el pelé. Ya. Bueno, gracias José Alberto por haber estado con nosotros aquí. Éxito con este proyecto de la guaguandunga. Mañana en la 16 de Rosa la Vallamesa. El domingo en el Country. El 27 en Los Canelles. Y en fecha por definir, en Rosa la Vallamesa. Así nos vamos despidiendo. Volveremos el lunes, 12 en punto, en una revista que si se parece a alguien, es a usted.